Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que les esté yendo bien, y hoy venía con... Si recuerdan, hace un tiempo atrás, estamos hablando de... fue hace un mes, o menos un mes, fue en febrero, eh... sí, estamos... hace menos un mes, hice una crítica, o sea, de la nueva build, o sea, de la nueva versión que sacó que iba a saber de True Aventura, ¿bien? En este caso, que es lo que estamos viendo más o menos en el fondo, de hecho, eh... esto es de la última versión que sacó él, ¿bien? La última actualización que sacó, ¿bien? Eh... en aquel momento les dije que había... que se venía algo lindo, interesante, pero que no podía decir más, ¿bien? En aquel momento yo ya sabía que estaba esto aquí, Kickstarter, ¿bien? Yo ya sabía que estaba aquí, Kickstarter, pero como... hay que... hay cosas que es preferible no hicirlas antes, ¿bien? No hablarlas antes, y KikeJR me dijo, no hables, ok, no dije nada, ¿bien? Porque obviamente, Kickstarter, depende de que tú mandes un proyecto, y que hay que aprobarlo, y hay que subirlo, ¿bien? Entonces, en este tiempo se estuvo haciendo, y por fin salió, por fin salió el Kickstarter para True Aventura, ¿bien? Eh... lo cual está muy bueno, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el... el Kickstarter, ¿bien? Eh... vamos a ver... un poquito de qué se trata el Kickstarter, qué es lo que se pretende recaudar, eh... después ya acabamos de estar dejando el enlace, para... para que vayan a verlo, ¿bien? En Kickstarter, pero... en Kickstarter, bueno... que conozcan Kickstarter, simplemente buscar, poner el buscador Thunder True Adventure, y ya está, ese es ese, ¿bien? Eh... de KikeJR, ¿bien? Vamos a ver un poquito qué es el... True Aventura es un juego de plataforma en diversos mundos fantásticos, el personaje principal es un niño de 10 años. Como dato interesante, y también lo dice él, es que el hijo, eh... la voz de True Aventura es, eh... su hijo, ¿bien? Es un niño de 10 años que tiene... es el que hace el doblaje de la voz, ¿bien? Eh... Es un juego de plataformas, de género... de género de plataforma en 3D, el personaje principal está basado en un niño de 10 años, que a través del tiempo del... de... del trans... Eh... que a través del transporte al jugador... de él, transporta al jugador a diversos mundos fantásticos, donde podrá recorrer varios escenarios, ruinas, desiertos, islas flotantes, etcétera, ¿bien? Por eso es que no uso guión... El tipo de cosas es que yo no sé utilizar guión, porque de hecho cuando leo me tranco demasiado, pero bueno... Me sabrán, perdón, estoy leyendo en el momento, ¿bien? El juego es para todos los públicos, en principio será para la plataforma PC, ¿bien? Este juego fue nominado para la segunda y última fase de los premios PlayStation Talents 2018 en España, ¿bien? Eh... Aquí tenemos lo que sería la parte de la historia, el desarrollo, ¿no? De los juegos, o sea, la gracia de que te hagas esto, que aprendes un poco más, ¿no? Aprende un poco más de los, de los, eh... El desarrollo, como para empatizar, como para simpatizar un poquito más con los desarrolladores, ¿no? Acá tenemos una presentación, ¿bien? Ahí en este video se presenta, eh... A los colaboradores, o sea, a lo que es el equipo de desarrollo de este juego Me van a encontrar a mí ahí, estoy ahí yo, eh... Estoy desde hace un tiempo... Empecé como un fanático, ¿bien? Porque, o sea, yo empecé descargando el juego Me puse en contacto con un KJBR Le hice una crítica en principio Y pasado el tiempo, gracias a Dios, ¿bien? Eh... Ahora, hoy día, formo parte del team, del team de Trueno, ¿bien? O sea, el equipo que están trabajando para... Para desarrollar el ordenamiento, ¿bien? Entonces, a mí particularmente es como... Es como un sueño cumplido, ¿no? Es como que... Es como que, no sé, como que venga... A un fanático de Super Mario, ¿bien? Ay, Dios mío, esta cámara me está volviendo loco ¿Bien? Estoy teniendo un programa con el UCB No sé por qué, me lo he dejado de leer, ¿bien? Eh... Les iba diciendo... En este video aparezco yo también como parte de desarrollo del juego, ¿bien? Entonces... Eh... Está bueno... Es como que, no sé, como que me digas... Un fanático de Super Mario venga mañana a Nintendo y diga... Che, ¿querés ayudarme a hacer el propio... El próximo Mario? Y yo... Bueno, en mi caso es lo mismo, ¿no? Yo empecé... Soy un fanático de este juego... Probé todas las Bulls que hubo hasta ahora... Todas las Bulls que hubo... La... 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 Yo no me.... Nemes mío... Para... 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 Android... Eh... Y el... El... No es muy desendimiento, pero... Porque yo he... El... Y la verdad... Me considero bastante... Bastante fanático... Por más que... Si vieron mis... 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 Mís... Mis videos acerca de... 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 о... sido crítico también bien pero yo considero que si son fanáticos y si algo te gusta podés tener igualmente una visión crítica acerca de eso bien por qué no una cosa no quita la otra bien no quita que pueda ser crítico siendo que me gusta entonces esto se me estoy yendo por las ramas pero bueno vamos acá más o menos estarían en qué se va a gastar el dinero no lo dije pero son 21 mil dólares son los que hay que recordar bien el dinero va a ir aparte para la tarifa de XStarte de un 10% en licencia de software bien o sea en el caso de nuestro en el caso de este programa de este juego en particular está hecho en Unity y Unity para ciertas cosas te piden licencia bien te piden licencia pro o una licencia plus bien entonces hay que pagar licencias habrá que pagar la licencia de Unity a pagar otro tipo de licencia de algunos assets bien que se utilizan o conseguir unos assets de mejor calidad bien entonces parte de licencia software 20% creat QteSense bien o sea animaciones de escenas bien y un 15% en este caso data cybers bien y básicamente otro 5% iría para las voces las voces en off bien va a haber también parte del cine va a ir para el sonido bien porque hay que hay que contratar una persona que haga la parte de la música y hay que grabarla también bien entonces no es que bueno capaz que tienes una persona o sea ya hay una persona en el proyecto que hizo está haciendo el sonido bien o sea haciendo las canciones conveniendo pero para llevarla a un videojuego hay que grabarlas bien hay que hay que ir a un estudio de grabación contratar músicos bien y esa parte ese 10% del presupuesto va a ir en eso en estudio de grabación y en los músicos que hay que pagar para grabar bien entonces la idea es que tú puedes de momento lo que lo que optó aquí es por poner solamente dos recompensas bien que sería de un dólar que un dólar como es como bueno decir un dólar ayudó bien con un dólar se va a poder ayudar al proyecto bien quienes quieran puedan aportar un dólar se va a poder ayudar el proyecto en su nombre van a aparecer en en los créditos y eso es por un dólar bien por 10 dólares en este caso la recompensa por 10 dólares sería lo primero realmente el agradecimiento y además es también se va a disponible la versión digital del juego bien a precio reducido en este caso bien o sea por 10 dólares vas a poner va a tener acceso al juego completo la versión digital bien pero cuando el juego en realidad cuando salga la meta va a estar a 15 dólares bien porque es un indie en la mayoría de los indie en este mes están entre 10 dólares y 15 dólares bien más o menos bien también lo que se va a hacer en su mismo es también hay una posibilidad vamos a ver acá que puedes apoyar con lo que tú quieras apoyar con la continuación se recompensa bien aquí podemos poner no sé 10 dólares en euros 10 dólares lo que serían los 10 euros sería 12 dólares más o menos bien igualmente igualmente seguiría siendo más barato si estos son euros pero si estos son euros claro si quedo entonces estaría a 18 o menos 19 dólares el juego bien entonces yo lo calco siempre con con dólar bien pero como él es español los cálculos de hecho lo que estar de eso lo hace a euros no a dólares bien 21 mil euros sería lo que vale no 21 mil dólares bien bien entonces la idea sería esa es si quieren ayudar por 10 dólares pueden tener una opción digital del juego bien yo le digo la idea es la idea de que el starter es mejorar muchísimo el juego hacer un juego completo bien a día de hoy las build que hay del trueno es un juego es un juego que son juegos de media hora una hora más o menos bien son escenarios bastante grandes pero no hay cinemáticas se pueden mejorar muchas cosas se pueden mejorar los modelos y al fin y al cabo parte de eso también se va a contratar a un a un modelador se va a obtener lograr un acabado mejor al juego al fin y al cabo bien el juego ya de por sí me particularmente me encanta muchísimo me gusta mucho es un juego divertido entretenido pero no es un juego lo podemos considerar que es un juego terminado un juego triple a realmente un juego digamos un juego profesional porque le faltan algunas cosas todavía entonces se va parte de desarrollo va a ir para eso bien y para llevarlo a steam porque no sé si ustedes saben pero hasta hace un año atrás hace un año 2006 más o menos steam se utilizaba para ingresar a steam se utilizaba una plataforma que se llama green light bien green light es una plataforma que tenía steam básicamente que tenía valve para el acceso a juegos nuevos bien entonces tú ponías un juego en green light había una sesión a votación después de cierta cantidad de votos se admitía en steam y se pasaba a steam bien ahora se eliminó el green light ahora el día de hoy se eliminó green light o sea que ahora el día de hoy no hay forma de publicitar te internamente en steam bien y lo que se hace es ahora es que para publicar un juego no para publicar para que el desarrollador pueda entrar en steam sino que para cada juego que tú quieras eh introducir en steam hay que pagar 100 dólares bien entonces ya le digo ahí si ahí de ese dinero 100 dólares van seguro para steam si nosotros vemos si el juego quiere entrar en steam hay que pagar 100 dólares simplemente eso meterse en steam no más implica 100 dólares de pago bien obviamente eso después steam te lo devuelve ¿no? cuando vas vendiendo el juego bien te va devolviendo esos 100 dólares al fin y al cabo es como una multa una especie de... no no sería una multa pero es como una especie de... bueno decir ponemos algo para que no puedas meterlo gratis ¿no? bien es una especie de... sí una especie de multa que después se va recuperando el tiempo bien entonces hay que pagar de hecho para estar en steam hay que pagar lamentablemente no queda otra y si quisiéramos si se quiere a play 4 o incluso steam de hecho es bastante barato en ponerlo en ponerlo si se quisiera ponerlo en android también son 25 dólares eh ponerlo en otras plataformas como eh... ps4 también implica pagar hay que pagar para estar en esas tiendas ¿bien? entonces hay parte de eso va a ir para ahí para steam ¿bien? entonces ya de por sí de hecho que se estén ofreciendo sabiendo ya de antemano con anterioridad que ese juego de por sí cuando el tipo está atestando a 10 dólares a precio rebajado a precio rebajado al fin y al cabo está perdiendo se está ganando no está ganando como debería ganar es algo tener en cuenta ¿bien? o sea... lo interesante que tiene bueno interesante entre comillas ¿no? que tiene es que está el juego este proyecto está en una modalidad que se llama todo o nada ¿bien? la modalidad de todo o nada significa que el juego cuando o sea cuando se termina la promoción en este caso sí o sí o sea si el este proyecto está hasta el 28 de abril ¿bien? si el 28 de abril no se recaudó del 100% o más del 100% eh... como esa todo o nada si no se recaudó el dinero que se tenía que recaudar simplemente no se hace ¿bien? simplemente el proyecto no se lleva a cabo ¿bien? el proyecto no se lleva a cabo entonces si tu aportaste si tu compraste se te vuelve dinero ¿bien? entonces la última no perdes nada decir bueno tal no salió el proyecto querrán dirámos que no ojalá que salga ¿bien? a mi me encantaría que saliera ¿no? todos los que estamos en el desarrollo del juego y a los que somos fanáticos del juego nos encantaría que salga ¿no? pero si no sale tenés tenés en este caso te devolvería el dinero ¿bien? ya les digo vayan a la página eh... si no pueden si no si no están en condición de de ayudar o sea de pagar ese dólar o de los 10 dólares para obtener acceso anticipado al juego eh... compartanlo o sea eh... descarguen las... 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 las boos... muéstrenle solo a otras personas que quizás si lo puedan comprar ¿bien? yo por mi cuenta voy a tratar de moverme lo que puedo en facebook moviendo el juego porque realmente digo es un juego que a mi particularmente me encanta y pienso que vale la pena ¿bien? no le estoy diciendo esto... no estoy diciendo esto porque nadie me haya obligado nadie me dijo nada no es que tu otra vez me dijo no... la hago porque yo realmente lo siento así porque... me siento orgulloso de estar en este proyecto y porque me gusta es un proyecto que me gusta y que me gustaría que saliera ¿bien? y si puedo llegar a una... no sé si obviamente soy un canal pequeño no voy a llegar a 10.000 personas pero si puedo llegar a 50 personas o a 100 personas que me digan che... mirá este juego está bueno y puedes ayudar puedes colaborar con esto me gustaría me gustaría hacerlo estaría bueno está bueno que pueda hacerlo ¿bien? entonces estoy aportando mi granito de arena lo que puedo ¿bien? yo lo que puedo voy a ayudar con este desarrollo del cual formo parte también y me siento muy orgulloso de estar en él ¿bien? y ahora si no quería estantarme demasiado la segunda vez que grabo este video y capaz que seguramente iba a empezar una tercera vez espero que no ahora si hasta luego y eso